Música Pues si señores, esta es la verdad Hay un señor de talento y razón Inteligente, despierto y gentil Que rinde culto siempre al corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a contar ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a contar Panchito es que le dicen al señor Panchito es que baila mambo y el son Panchito es que tiene gran expresión Panchito es que hace gran sensación Le gusta el baile y el verso de amor Juega al zoruro y es un gran campeón Es antioqueño y muy trabajador Y es muy querido en toda la nación ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a contar ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se lo voy a contar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Don Pepe! ¡Bueno, Don Pepe! La niña, la niña bombón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!